Música Pertenezco a la red de mujeres rurales Formo parte de un TCU que se llama Comer Orgánico de la Escuela de Sociología Yo participo de la Guanarrea Música Lo que entendemos por economía solidaria es, digamos, que nuestras compañeras, digamos, ellas tienen productos o cosechan un producto, entonces, que nosotras mismas les compremos los productos a las compañeras Algunos le llaman economía social, otros practican la economía solidaria También tenemos proyectos de economía laboral, de economía del trabajo, de economía moral, de economía para la vida, de economía comunitaria, de mercados solidarios, de mercados de trueque, de comercio justo Es decir, hay muchas formas, desde la economía social y solidaria, pensamos que esta debería de verse más bien como un proyecto de transformación social La economía solidaria es un sistema de economía que lo que hace es replantearnos las relaciones de las personas dentro de un sistema de desarrollo humano y dentro de un sistema de producción Entonces, para mí es como toda esa amalgama, digamos, tanto desde la producción, desde el consumo hasta la forma de desarrollar esos intercambios Que nos plantean como una nueva forma, una nueva alternativa más solidaria de economía, de subsistencia, de intercambio de relaciones, de intercambio de bienes, de saberes, de productos, de servicios Esta iniciativas sale así como puntualmente de un encuentro que tuvimos, de una exposición que hizo el compañero Henry Mora sobre un estudio que había hecho sobre economía social solidaria Y hizo una invitación a diferentes actores interesados en el tema, entonces, después de esa reunión quedamos con ganas de decir, bueno, no, hay que retomar este Hay que seguir retomando el tema de la economía social solidaria, volver a juntar esfuerzos Pues en el encuentro ha sido sumamente rico, las experiencias han sido muy diversas Se ha partido como de la intención de crear una red de economía solidaria Uno de los principales consignas que se tenía reconocernos dentro del movimiento Quienes como redes o como colectivos o también como individuos o individuas estamos trabajando con economía social solidaria Y posteriormente, bueno, además de reconocernos y establecer el contacto, es pensar en la alternativa a construcción de una red Me parece que el punto en que está Costa Rica en la reflexión sobre la economía solidaria es un momento de identificarse Es decir, los actores perciben que hay un vacío de representación más amplia a nivel nacional de Costa Rica De la economía solidaria que está sepasando por todo el país Entonces, mi sentimiento es que es una realidad bastante dinámica Es un hecho social que está sepasando pero que falta aún algún tipo de articulación a nivel nacional Hay asociaciones de productores, redes de mujeres de diferentes localidades del país Sindicatos agrícolas, sindicatos públicos, cooperativas, colectivos Definitivamente hasta ahora es como yo creo que todas las formas de organización Desde la economía social solidaria han estado representadas hoy acá